¿Cuál es el nivel de exigencia deportiva al que hacéis frente? El nivel de exigencia supera en ocasiones al nivel de exigencia del deporte profesional en horas de entrenamiento semanal, en concentraciones con vuestras elecciones respectivas, etc. En algunos casos es así. Los deportistas de alto nivel, de hecho, representáis al Estado en competiciones internacionales y cuando tenéis éxito todo el mundo os pone como ejemplo de buen hacer, de dedicación, por perseguir una carrera universitaria y objetivos deportivos de alto nivel. Sin embargo, la práctica no siempre se os entiende bien y aunque la legislación estatal, autonómica y universitaria reconoce ciertos derechos, vuestros casos no son siempre fáciles de entender y no seríais el primero que se ve la tesitura de tener que elegir entre continuar sus estudios universitarios o perseguir sus objetivos deportivos. Por este motivo se constituyó esta comisión hace unos años que presentamos en la INA. En primer lugar, para apoyaros y ayudaros a conseguir vuestros objetivos y en segundo lugar, para orientar también al profesorado y a la administración del centro a la hora de gestionar todos estos casos. Encontrarás fácilmente información sobre el programa de la comisión en la web, pero en los próximos minutos te explicamos qué tienes que hacer, si te interesa el programa, qué puedes esperar de este programa y también escucharás un caso de un estudiante que está con nosotros. Mi nombre es Pedro Álvarez, soy profesor de la escuela y secretario de la Comisión de Seguimiento y Apoyo a Deportistas con Acreditación de Andar. Lo que os quiero explicar en los próximos minutos es cómo funciona la comisión y qué podemos llegar a hacer por vosotros. Con respecto al funcionamiento, el primer paso es que el estudiante entregue la documentación necesaria solicitando incorporarse a la tutela de la comisión y una vez que esa tutela es aceptada, un profesor tutor se pondrá en contacto con el estudiante en cuestión. Este tutor es un profesor de la escuela ligado a la comisión y generalmente que tiene experiencia en un grado que es afín al que está matriculado el estudiante o lo más afín posible. El papel del tutor comenzará con una primera toma de contacto, con una primera entrevista con el estudiante en el que el objetivo fundamental es entender cuál es su vida deportiva y en qué medida sus calendarios deportivos pueden tener impacto en su vida académica. A partir de ese momento realizamos una tarea de seguimiento y apoyo continuado durante todo el curso, mientras que el estudiante esté matriculado en la escuela, donde fundamentalmente le proporcionamos apoyo o ayuda en cuanto a cómo organizar sus estudios, cómo orientar los trabajos del día a día y cómo buscar compatibilizar la vida deportiva con la vida académica y después también tratar de buscar soluciones a ciertos problemas puntuales que le van a surgir durante el curso, fundamentalmente relacionados por solapamientos entre el calendario académico y el calendario deportivo. Esa tarea de seguimiento y apoyo, la experiencia ha demostrado que al final se convierte en mucho más y nos terminamos convirtiendo en un elemento fundamental o importante al menos en que el estudiante pueda conseguir los objetivos de los dos contextos, los objetivos deportivos con los objetivos académicos. ¿Hasta dónde podemos hacer cosas por los estudiantes? Bueno, pues como ha introducido antes José Luis, en la Universidad de Zaragoza existe una normativa que concede ciertos derechos a los estudiantes que tienen acreditaciones de andar. Esos derechos fundamentalmente están relacionados con resolver cuestiones de incompatibilidad académico-deportivas, como puede ser, por ejemplo, no poder asistir a un turno concreto en el curso en el que está matriculado, problemas con los horarios o sobre todo problemas a la hora de las fechas de exámenes con respecto a eventos deportivos en los que va a participar. En vez de que el estudiante tenga que resolver esas incompatibilidades directamente tratando con los profesores involucrados, incluso con la administración de la escuela, digamos que el papel de la comisión es actuar como mediador. Se le libera al estudiante de ese tipo de cuestiones y el tutor o los miembros de la comisión le resuelven aquellas situaciones que puedan ser incompatibles o que puedan conllevar algún tipo de problema. Hola, soy Raúl López, estudiante de cuarto año en Ingeniería Informática. Como ya os ha comentado, el presidente de la comisión, José Luis, soy uno de los estudiantes que está dentro del programa. Además, este año estoy siendo el representante de los estudiantes dentro de esta comisión. Para que me conozcáis un poquito mejor, soy ciclista que compite a un nivel semiprofesional en el que está en un equipo que el nivel de exigencia en cuanto a horas de entrenamiento y rendimiento son muy altas. Hay semanas que dedico más de 24 horas y a veces durante el curso, que no es fácil. Además, suelo tener concentraciones cada trimestre. Las competiciones que tengo son fuera de España, estoy en moto con Francia, Italia y la mayoría también fuera de Aragón porque aquí no hay. Y la verdad que estoy muy agradecido de haber pertenecido a esta comisión porque me han ayudado en todo lo posible. Si me han coincidido exámenes con alguna competición o concentraciones, pues han hecho todo lo posible para poder cambiarlos. Eso sí, avisarlo con la máxima interacción posible para evitar cualquier inconveniente con la asignatura. Bueno, por finalizar, yo os diría que si seguís practicando algún deporte, el que sea, como os digo, hay tiempo para todo y con una buena planificación se lleva. Yo os aseguro que el deporte, en mi caso, a mí me ha ayudado a la concentración y a ser más productivo. Gracias. Gracias.